Amor o amistad Oye, estoy haciendo un cuestionario Hola, soy Javier Amena y estoy en el cuestionario Noisy de la vida Indie, creo que el indie es más rico, al menos sonoramente para mí Y es lo que me he topado más en mi historia El rock se me hace como demasiado masculino quizá El indie tiene su lado femenino más desarrollado Memes, amo los memes Sí, los nudes no me gustan mucho, la verdad Como que me desagradan un poco Marihuana, 100% Justicia, obviamente No soy una persona vengativa Cuando alguien me hace algo malo es como Ya pasará el tiempo Y ya la vida se encargará de decir el karma Show sola, sí Se logra una ceremonia, una comunión El festival realmente me encanta Pero me quedo con el show sola Pedir perdón Encuentro que es muy noble pedir perdón Sí, un buen momento Sativa En digital soy una persona que se pierden las cosas No me gusta acumular Así que cuando apareció el digital me encantó Los tres Los escuché desde pequeña El disco La espada era pared y me marcó Me gustan mucho sus letras Aunque los búnker también me encantan Pero los tres En playa, sí Tratar de desconectar un poco, obviamente Sentir las olas del mar Andar a pie pelado por la arena Sí, en playa Álbums, sí Me atrevo a decir que los álbums Me gustan los álbums conceptuales Que lo puede escuchar de principio a fin Como el último que sacó Robin Que me encantó Así que me voy a atrever a decir que álbums ¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum? Bonk ¿Qué es el álbum? ¿Qué es el álbum? Dancehall Sí, me gusta Es más animoso Me encanta además el dancehall Por ese ánimo que tiene también Y cómo van fraseando Me encanta la música de Jamaica también Así que en general Y el dancehall es power Soy Javier Amena Y ese fue mi cuestionario En hoy sigue la vida Les invito a que escuchen mi disco Llamada Espejo Y nos vemos por ahí Música